¿Esto qué es? Blood Dragon Un día lo que hay se tiene que cambiar el aire acondicionado Si tengo así, si el trabajo continúa y tal Pone uno bueno Porque ese no enseña lo suficiente Y yo creo que consume mucho ¿Sabes? Hace un ruido Hace un ruido O en Cebriano En Cebriano, le compro en Cebriano Y... Y pillaré ahí Y por el recto Hay sin alas Hay como parece como una luz Y da fresco ¿Una luz? Es como un aro Ah, es muy bonito ¿Un aro o algo así? Así, puesto en el pecho Pero no tiene alas Ah, pero un ventilador Sí ¿Y no tiene alas? No ¿Y eso cómo, eh? Todo bien, yo tú Ostras Ostia, Alan Wake Tío Cabo de la leche Tengo la negra con el Alan Wake Tío, lo regalaron Y me lo perdí Perdí el Alan Wake Mis cachés en la mar salada Ostia, bien estrés Este es lo bien físico Toma, lo que había que actualizarlo para jugar Hostia, Fireteam Elite Homesuit Home Que guay Oblast Remodere Este es del Madden Medan, ¿no? ¿O no? Parece que no Carlos Chulo Ostia, 6 euros Este es lo bien físico Barato, pero bueno Sinking City Amnesia Creo que el Amnesia lo regalaron el mes pasado, tío Caché la mano Y se marchó Soy una marioneta en manos del destino Hola, Dark, ¿qué tal? Buenas A ver si meto el código del Far Cry Este es Blood Dragon Canjear código, aquí Voy a meter el Codigation Viva Choni Viva Choni Los Pachatos Choni Los Pachatos Ultimate Pack A ver lo que tarda Se tiró una hora Pa Un Mega Un Mega Ah, pero no está lo del Blood Dragon Esto Ya está Pensaba que estaba aquí lo del Blood Dragon O vaya dentro Become the Villain Thread Three upcoming DLC Episodes Season Pass Con el código que hay aquí abajo Ya está Ultimate Pack Es esto, ¿no? ¿Estará ya instalado esto? Ah, bueno Habrá que Lo tendré que actualizar Lo tengo que actualizar Seguramente Tendré que actualizar Esta En teoría viene Al pillar el pase Mira a ver el Far Cry Dragon Sí, quiero probar el Dragon Ese lo jugué en demo En Play 3 Estaba chulo Muy psicodélico Pero bueno Lo malo es la música El copyright Pero bueno Hostia 4% Hostia, tú 60 minutos Tío, me cago en Bueno, mientras tanto Puedo jugar al otro ¿No? A ver Te duro Mira lo que está abajo Hostia Y este es el Far Cry Stranger Things Es como ambientado ¿No? En la serie Pásalo todo Y búscalo en la tienda Sí, está ahí Creo que es esto Sí, pone que era El Season Pass Hostia, mira que guapo El tanque Llamado Libertad Y se marchó Y a su tanque Le llamó Libertad Gaviotas Yo creo que es aquí Paz completo Que es un mega Que simplemente Lo que hará será Pero espera Esto lo voy a pausar El Far Cry Lo voy a pausar Voy a probar Sin actualizar Porque lo ha bajado ya Es un mega Voy a probar A ver qué hace Hostia, los colorines Te va a molar el Far Cry 6 Las armas Que se sienten muy bien Mano, escucha Dime Quiero probar A ver si se desbloquea El dragón ya Con lo que es la actualización De Que te la bajas Es una putada Si lo llevara ya En el disco Y activado Tío Pero bueno En fin Aunque he visto que De fecha Creo que ponía Hasta 2029 O algo así ¿Sabes? No como el El Black Ops 3 De Play 3 Que se iba a todo A los dos años Al año Ah, que lo busque En la tienda Vale, vale Que aquí no estará Es por verlo A ver Porque se ha bajado Algo Pero Yo no encuentro Los auriculares Del mando De la consola No lo encuentro Es un juego Aparte Debería salir Gratis ¿Ah, sí? Ah, pues Pensaba que era Lo que me ha bajado Para la tienda Tienda No te agobie Por el mundo abierto Ve a la misión principal No, pero quiero ver si va el El dragón, ¿no? Este que guapo, tío En cámara lenta Que guapo, tío Este está guapísimo, ¿eh? Están fumigando, ¿no? Pensaba que lo lanzaba más, tío Qué rica la mandarina Mira, me estoy teniendo la mandarina Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Entonces lo otro es como un juego independiente a lo mejor Bueno, está en español En teoría Creo que sí Entonces independiente Vale, lo que voy a hacer Si veo que aquí en el menú no sale nada Hostia, qué guapo Me acuerdo, este, este me gustó Y este no me lo he terminado En Play 3, está chulo A lo mejor tengo que actualizarlo, ¿no? Voy a hacer una cosa Voy a entrar aquí En el store, ¿no? Si es independiente Por lo que se parece Sí, vale Aquí Este en físico en Play 3 no está, ¿verdad? Yo creo que no Yo creo que este del Blood Dragon Igual lo sacaron No, no Hostia, los Tomb Raider Tío, ¿cuántos Tomb Raider han sacado ya? Hostia, este es el de Bayonetta Es el de Play 3, ¿no? Claro, estará mejorado Hostia, el Crysis Me acuerdo que estaba el 1, el 2 y el 3, tío Este me hubiera gustado pillármelo Estaba en Play 4 Era por jugar al primero Yo tengo el 2 y el 3 de Play 3 Pero el 1 no lo hicieron Puede que lo sacaran en un pack Pero yo me los compré por separado Y el 1 lo jugué en PC En su momento cuando me lo alquilé Estaba muy chulo, me hubiera gustado Volver a jugar al primero, tío Porque el 2 y el 3 me engancharon Era de empezar hasta terminar, tío Y el 3 aún está incluso mejor, más depurado Los prototallos están muy chulos, tío Tomb Raider muy guapo, tío Guapísimo Ya está, ¿no? Esto no está todavía ¿Instalado? Pero esto que son como pequeñas historias o algo así Creo que sí Pero esto lo que se descarga es un par de megas Ya está, es simplemente la activación Colapso Tengo 10 céntimos ahí, ¿sabes? Mira en tu biblioteca A ver si está ahí para descargar Ah, está instalada Ese ya me lo ha detectado Ah, mira, está, está aquí 10 minutillos Far Cry Blood Dragon No, no, no Bueno, creo que se puede silenciar No te secuestra el vídeo como hacen otros En el Mirrored G, el grupo Se ve que es una discográfica de estas Que tiene varias opciones Y a mí, yo con ¿Con quién fue? Con María Carey no me dio problema Bueno, de un juego de estos de vóleybol Que salía una música de María Carey, creo Y me daba la opción de ocultar la canción La tapabas Yo hablaba por en medio, pero Bueno, tampoco pasa nada Lo tapa, ya está Pero que me lo oculten O que cogen O que no lo pueda quitar la canción Eso me toca mucho la moral Es como que No te dan la opción A poder borrarlo O sea, quieren que son En tu vídeo por los narices Y tú no lo puedes editar Es que de verdad Me da un coraje Porque ellos pueden hacer Que tú puedas borrarlo Que te des la opción de borrarlo Pero que no te dejen borrarlo Y yo no puedo editar El audio de mi vídeo Eso como es, tío Venga, hombre, por favor Youtube, por favor Me tienen que dejar que lo pueda borrar Yo sí quiero Porque el otro me decía No, ya, el vídeo tal No sé qué Y qué cojones, tío Es por un audio de mierda Y lo ponía La música del grupo tal Y yo, tío, tío Hay que ser rata O sea ¿Cuántos suscriptores tenía? ¿Cien? ¿Cien y pico? ¿Ciento veinte? Venga ya, hombre Tío Por cien suscriptores Me secuestrará el vídeo Me lo deja ahí No me da la opción De quitar el audio Youtube no me da herramientas Para que quite el audio, tío Venga ya Hombre Ah Y si metes vídeos Que tengas copyright O algo así Infligimiento de copyright Déjame que tape el vídeo En donde se vean los trozos Eso Y que ponga un bloque en negro Y me desmonetiza el porcentaje De lo que pueda haber perdido La otra compañía Por utilizar imágenes Sin permiso Pero déjame Que yo lo pueda tapar Si yo puedo quitar un audio Deben dejarme tapar la imagen Yo puedo ponerle un blur Difuminado No te deja El de las tortugas Dice El de las tortugas ninja Aquel Que me sale el copyright Del libro de la cabecera Que me puso un capítulo De la segunda temporada ¿Sabes? Del principio de la segunda temporada Y me ponía No, no se puede hacer en este vídeo ¿Cómo que no se puede hacer en ese vídeo? Tío Venga ya, hombre Con la de cosas que se puede hacer En los vídeos Y no puedo coger Y poner borrosa la imagen Tío En esa parte Incluso ponerle un recuadro negro Por favor, hombre Por favor Yo no sé si debe ser por la longitud A lo mejor si es demasiado grande, ¿no? Si pasa de las horas A lo mejor no puede hacer No puede procesar eso, ¿no? No lo sé YouTube se lava las manos Bueno Es que puede que haya impedimento técnico, ¿eh? Puede ser Yo creo que me he dado cuenta A lo mejor si son vídeos que duran 3, 4 horas Posiblemente tenga problemas para hacer ese tipo de cosas Y se desajuste el audio Pierde compresión la imagen Pierde calidad de imagen Pero no sé Yo creo que siempre se puede hacer Es que no lo sé No sé por qué tiene que costar hacer eso Siempre tiene que haber Formas de hacerlo, tío Igual es eso Pero todavía pensé Y digo ¿Por qué no va a poder? Y digo Claro, son vídeos que son 2, 3, 4, 6 horas, tío Y editar Y quitar un trozo de audio A lo mejor Aparte la gente se quejó Luego intentaban quitar trozos de imágenes o de vídeo Para editarlo Y le daban problemas Y eran vídeos cortos De 20 minutos 15, 20 minutos Les costaba horrores Imagínate un vídeo de una hora O de 3 O de 4 O de 6 El otro día que estuve grabando en Twitch Creo que eran 6 horas 6 horas 49 minutos O algo así estuve El otro día Estuve 6 horas y media O 6 horas 39 minutos Imagínate No sé Igual ocupa mucho Para que no pierda calidad Lo que hace es que Lo sube de calidad Le hace los cambios Y luego otra vez Lo vuelve a comprimir Siempre se va a perder algo Pero Igual tiene que guardar En temporal Algún tipo de archivo Que ocupe más Para que no pierda No lo sé O aunque ocupe lo mismo Al final igual le pisa un montón Mmm Pero no es así No es así No es así Aunque las tortugas niñas en un juego de plataformas como el de Tintín, está bastante bien. Lo que pasa es que era demasiado intenso, un chocos gato y tal, y te quedaba bastante fácil. La dificultad estaba en aumento también porque iba en aumento, pero yo el de Tintín del otro día es más fácil y me gusta mucho ese juego, porque es exactamente igual, se ve igual, menos en algunos momentos, pero se ve exactamente igual de perfil, saltando arriba, abajo y tal, y es como muy fluido, tío, vas avanzando, pero no es tan difícil, claro que tampoco llega muy bien, no ha avanzado mucho, vete a saber. El otro día me salieron 777 suscriptores, Tintín mola, hostia, el juego está muy chulo, la película, no sé qué pensar de ella, estaba bastante currada, pero no sé si le hubiera gustado mi madre, mi madre tenía ganas de ver esa película, la de Unicornio, el secreto de Unicornio, pero no lo sé, no lo sé, es muy exagerada, hay que pensar que son dibujos animados, entonces los movimientos están muy bestias, la película, pero no sé si le hubiera gustado mi madre, yo creo que sí, no sé, porque ella sabía que lo estaban haciendo, lo pasa es que murió, pero se enteró, claro, cuando murió, antes de 2007, por ahí, y creo que salió el juego que le ponía, que era 2011, 2013, no lo sé, 2011 creo, creo que salió en 2011, por lo menos, si es como la del videojuego, en 2011, y sabía que lo iban a hacer, pero claro, tardan unos años en hacerlo y toda la historia, pero está muy guay, el, para jugar y todo eso, ahí los personajes, está muy guay, es como que te, te dan ganas de jugar más y más y más, estaba muy chulo, por los vídeos de la gata, pues puede ser, puede ser, hay vídeos de la gata que tienen más vistas que el otro, y hay veces que los dibujos que hago yo, pervertidos, tienen más vistas que la gata, pero es que según como le da, YouTube me pone todos los vídeos ya directamente adultos, menos los de la gata, todo, aunque no sea nada, porque me los pone que es como para mayores, y que se muestran cosas que la gente puede imitar y que pueden ser peligrosas, claro, como salen atadas, es como que eso puede ser peligroso y tal, y digo, bueno, no me importa, algunos le intento apelar, hay otros que no los pone, porque no lo ve peligroso, no sé, pues los de Disgaea o alguno así de Genshin Impact, a lo mejor no me lo pone, que es peligroso, porque como tiene tanto adorno, no lo detecta, pero, o no sé, o lo revisa manualmente. Pongo un vídeo de tío, ahora de la gata. Durmiendo, me gustaría hacer eso, si tuviera un día que tuviera gente viéndome o lo que sea, una cat cam. ¡Toma ya! Hostia, si vio en pantalla cuadrada, no me jodas. Está guapa porque han dicho, a ver que le gusta a la gente de estética y tal, los juegos, en plan que parezca de los 80, todo cutre ahí. ¡Ja! Tío, como se me ha calentado tanto el móvil con el Twitch. ¡Cállate! ¡Saniels! ¡Saniels! ¡Toma! ¡Toma! Gracias por ver el video. 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 ¿A mí? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Dónde está? 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 Gracias por ver el video. Ah mira, la música esta si le suena. Ese que es el segundo jugador. No. Cuando sale la pantalla de esta cuadra Me digo, hostia, no me jodas No me jodas, hombre Agáchate a activar tus cuádrices Y pon a prueba tu sentido de equilibrio Déjame matar a alguien, joder Para caminar consiste en moverse a un ritmo mucho más lento que cuando se corre ¿Por qué? Correr es como andar, pero más rápido Mierda ¿Estos tutoriales suponen un obstáculo para tu masacre? Pues sí Qué guapo, cómo se ve con más detalle aquí, eh Me pregunto eso, si estaría en Play 3 en físico estallero o que no Hostia, qué guapo las luces, tío No mola Hostia Hostia En plan como de coña Pulsa X Rolero O sea, yo tengo un dado de esos, de 20 caras ¿Estos tipos son tropas, venga? Esto me da muy mala espina Yo te cubro Puedes todo tu corazón, hermano Sí, justo, tío Sí, justo, tío maintain kinzione, asír de la parte del somebody, pero soy de la parte de la parte del maestro, ¿estón tan silencio? No, yo tengo una parte del depuis mí de la parte 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 del maestro, ¿está lo que? Tras una eliminación con arma blanca Sigue matando en cadena Los mato callando Pajo chiste ¿Y eso qué hace? ¿Los cinco corazones? ¿Es como punto o algo así? Trepa para llegar más alto ¿En serio? Cargando más consejos de... El alfabeto de la guerra Lubricante ciborh cobayashi Lubricante ciborh cobayashi Lubricante ciborh cobayashi Lubricante ciborh cobayashi Que si Casado tutoriales compro la tradición de tutorial cobayashi Y jugaremos por ti Y selector de armas L1 Pero venga ya Esto te irrita Pulsa aquí para quitar Estos pachajes con descendientes Los tutoriales me tocan los cojones Y los malos más No te avances Tras una eliminación con arma blanca Lanza un shuriken a otro enemigo Sugerencia Desactiva las alarmas para evitar refuerzos enemigos La sangre de los corazones sirve para atraer a unos bichos ¡Ah! ¡Hostia, me ven! Si el medidor se llena el enemigo podrá verte Usa la subrutina del selector de armas para acceder a otras armas ¡Una mensaje! ¡Pachajes! Davis Davis No dejes enemigos activos. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Que guapo. Pero la historia es esa, Mirtle, tiene que ir, tiene que luchar por el amor de Mirtle. Se le ha separado un poco el guardabarro este, ¿no? Otra. 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 Hostia, que estaba allá de la pared. Hostia, que cabrones, ¿sabes que estoy por aquí? ¿Es que la granada...? ¿Tengo granada? ¿Dónde tengo la granada? Hostia, pas siente, Note... Hostia, pas Gin 개 con agua de agua de agua. Hostia, ¿cリás no lo que alimenta a? Hostia, es un gato de agua de agua. Hostia, pasa... Hostia, ahora lo vas a deprimido y estemos en la pared... No sé si hablan español, ¿no? Ah, ahí está. ¿Postea, otro? ¿Por dónde? Ahí está. Ahí está. Ah, me encantan los Far Cry. 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 Me encantan los Far Cry. Ah, me encantan los Far Cry. Eh, me encantan los Far Cry. Ah, me encantan los Far Cry. Ah, no me carguen los Far Cry. Me cargué a uno en la torre esa, ¿no? Bueno, sabe que lo borra luego. Bueno, ya está. ¡Hostia! ¡Qué guapo los sonidos de... ¿Está explosivo? Un poco. ¿Qué guapo los sonidos de... Parece como el típico ninja de la película de los 80, tío. ¿Qué guapo los sonidos de... ¿Qué guapo los sonidos de... ¿Qué guapo los sonidos de... ¿Qué están construyendo aquí? Porque eso es un resemplador rápido de metrón en su vida. Estas cosas hicieron cerrar todas las fábricas de detrás. ¿Cómo verás la pasarela? Elimina a todos los cabrones que se te crucen. Usa la pasarela para situarte silenciosamente sobre los enemigos antes de saltar sobre ellos. Usa la pasarela. 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 ¿Se va borracho? ¿Cómo se mueve? Hostia, que me ven Hostia, me veo una cagada esto Hostia, se me va a cargar Hostia, que guapo el sonido Hostia, me veo una granada, hijo de puta 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 Hostia, no. 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 Usa, no. Hostia, 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 no. No, no. Hostia, 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 no. No, no. Hostia, 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 no. Encontra, no. Hostia, 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 no.